Casi 20 años después de la aparición de nuestra versión digital en el periódico 26, comprobamos que mientras crecía el acceso digital de las audiencias, nuestras rutinas productivas resultaban similares a cuando éramos un diario impreso. Aunque esos esquemas de organización del flujo productivo parecían funcionales, varios análisis corroboraron un peligroso retroceso de la influencia del periódico en los públicos y de su posicionamiento en Internet. Al mismo tiempo fue evidente la inadecuada distribución laboral, una disonancia entre las agendas y las políticas informativa y editorial, y el preocupante choque entre el advenimiento de tecnologías digitales y automatizadas. Mientras en la práctica subsistían lógicas de producción analógicas, tanto en la definición de los roles como en las competencias profesionales. Se imponía un cambio y este llegó por muchas vías. Desde el debate en los diferentes espacios de socialización internos, mediante estudios de experiencias análogas en otros medios que pudieran sernos útiles, y desde los aportes sistematizados en varias investigaciones de pre y posgrado que dieron rigor científico al impulso renovador. El colectivo del periódico 26 en el 2017 inició un novedoso proyecto en la gestión de medios que le permitió una mejor presentación de los contenidos y la calidad de los mismos. Así, nuestro modelo de gestión se trazó varios objetivos estratégicos. Incrementar el posicionamiento de la web, así como las interacciones en los perfiles institucionales de las redes sociales, lograr mayor multimedialidad en la web, y acercar las agendas pública, política y mediática. Para ello, sería necesario potenciar el periodismo de investigación, aprovechar más eficientemente los recursos humanos, las nuevas tecnologías y los recursos materiales, y sobre todo, mejorar nuestro sistema de planificación editorial. De paso, planeamos tener un mejor sistema de evaluación de la calidad de los procesos y crear servicios para el autofinanciamiento de la editora. Semejante volumen de transformaciones ha sido responsabilidad directa del Consejo de Dirección, aunque involucra a la totalidad del colectivo, potenciando el trabajo en equipo. Establecimos así criterios básicos para evaluar la marcha del proceso, tales como el posicionamiento en las diferentes plataformas digitales y redes sociales, la organización de la agenda del medio, sin obviar la cantidad y calidad de las investigaciones periodísticas realizadas, tanto en su formato como por su presentación, en los diferentes escenarios digitales. El nuevo periódico 26 se ha organizado sobre la base de una redacción integrada nucleada alrededor de una mesa de contenidos en la que confluyen periodistas, correctores, fotógrafos, editores y diseñadores. Los periodistas proveen contenido multimedia, que luego se adapta a redes sociales, web, versión impresa y canales multimediales. Desde el punto de vista organizativo, hemos asumido los presupuestos de la teoría del Digital First. El modelo empieza porque le da mayor importancia a la web, sería ahora somos una edición digital que tiene una edición impresa, es decir, es esa mirada de una instantaneidad de la información, de que haya un mayor respeto en ese sentido, a que la gente conozca inmediatamente el suceso, qué pasó y transmitirlo de la mejor manera posible. Y entonces de ahí, después que toda una semana de publicar trabajos en la web, se escoge entonces qué de eso puede ir en el periódico impreso. Eso nos ha permitido incluir nuevos temas editoriales que propician un acercamiento entre las agendas. Y lo hemos logrado gracias a claros cambios en los roles. Los diseñadores hacen de editores multimedia, los periodistas incursionan en la polivalencia, los correctores trabajan dentro de la plataforma del sitio digital y el Community Marger gestiona la mayoría de las redes institucionales, mientras que los fotógrafos actualizan las redes institucionales de fotografía. Todo ello nos ha permitido tener una mayor automatización en el flujo informativo, por supuesto. En el camino han aparecido demandas de nuevas herramientas y las hemos resuelto creciendo en la multimedialidad, transmedialidad e interactividad de los contenidos propios, explorando nuevas secciones de reportajes multimedia, infografía, así como mediante la emisión del podcast Página 9 de transmisiones en vivo o a través de Facebook y el lanzamiento de una APK para teléfonos móviles. Las subsiguientes evaluaciones arrojaron un ostensible crecimiento de seguidores y de la interacción con los usuarios en las redes sociales y un incremento en los indicadores de posicionamiento de la web. Según los análisis del Observatorio Social de la Universidad de las Tunas, el perfil de 26 en Facebook es, dentro de los perfiles institucionales del territorio, el de más influencia en las audiencias de la provincia. Dicha ascendencia es el resultado de la acción coordinada de los valores cuantitativos y cualitativos de la interacción de los públicos. Varios premios en concursos y muestras nacionales avalan igualmente el éxito de transformaciones que ahora mismo están en pleno desarrollo. Pero quizás la mejor de las evidencias ha sido cómo 26 fue capaz de sobreponerse a tres eventos críticos. Primero, la reducción amplia de la disponibilidad de combustible en el país desde septiembre del 2019. Luego, la pandemia de la COVID-19 desde marzo de este año y más recientemente, la salida de la red de la página web desde septiembre, también de este 2020. Uno solo de estos habría sido suficiente para destrozar a un medio de prensa anclado en dinámicas analógicas. Sin embargo, 26 ha salido adelante, porque el haber potenciado una dinámica de trabajo sobre la base de los espacios digitales no hizo imprescindible la cercanía física de los reporteros, posibilitando, además, el empleo extendido de la multimedialidad y la asunción de las redes sociales como el paso cero de nuestra planificación editorial. Hacia lo por venir, nos enfocamos en pulir nuestras estadísticas de las redes sociales y la web, extendernos hacia estudios de recepción de la edición digital, estrechar nuestros nexos con Observatorio de la Universidad de las Tunas, sin olvidar hacer cada vez a la edición impresa el reflejo de ese agudo debate y presentación de la realidad que hacemos en los entornos digitales, al tiempo que nos preparamos para prestar servicios de diseño, impresión y publicidad, y avanzar en la publicación conjunta con editoras tuneras de textos recopilatorios de trabajos periodísticos de archivo y realizados a demanda de investigadores o el público. En Periódico 26 estamos convencidos de que el cambio no llega por generación espontánea, sino desde el empuje colectivo para hacer un periodismo a la altura de lo que merecen nuestros públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!